Vida con Dios, hay algunos de los que están aquí que todavía ni se han bautizado ¿Qué usted hace en la calle andando sin protección? Entréguese esta noche a Cristo que es lo mejor que podemos hacer Siento el sonar sonidos de viento Y lo siento más cerca Más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo ver ya los salvados El Señor vendrá Y los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán ¿Cuántos dicen amén? No, no, no ¿Cuántos dicen amén? Cristo venga pronto No debes prepararte Debo prepararte Las profecías Las profecías cumpliéndose Están Y el pueblo escogido Persecución tendrá Pero no temas Pero no temas Jesús está Y estará con su pueblo Solo falta Poco tiempo Todo indica Que se acerca La venida del Señor Y al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clamor final Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Quieren cantar Vamos a cantar todos Cuando Cristo venga Seremos transformados Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Gloria a Dios Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán